La Universidad Autónoma de Sinaloa niega rotundamente las manifestaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el comunicado que emite en el sentido de que personal de vigilancia de la Casa Rosalina le solicitó su intervención para que detuvieran a dos estudiantes de preparatoria. Mienten. Personal de la UAS no les pidió el apoyo, no cumplieron con los protocolos necesarios, violentaron la seguridad de menores de edad establecidas en la ley de niñas y niños y adolescentes. No hubo un médico legista para determinar que estuvieran intoxicados. Así resumió el abogado general de la Universidad, licenciado Yamil Valdés Álvarez, este tema. Señaló que incluso cuando se hubiese cometido alguna falta al bando de policía y buen gobierno, por ser menor de edad, no debía dársele el mismo trato a los jóvenes que se le da a un delincuente. Además afirmó que en el boletín no manifiestan la forma en que se realizó la detención, porque es evidente en el video y ante la opinión pública, el cómo procedieron. La Universidad Autónoma de Sinaloa, pues siempre conduciéndose en el marco de la legalidad y el apoyo a la verdad, manifestamos que es rotundamente falso que hace a través de su comunicado la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. En el área donde fueron detenidos, donde fueron arrestados estos muchachos, no son instalaciones de la UAS. Además, el abogado general señaló que los muchachos no tuvieron acceso a médico legista para determinar que estaban intoxicados. Solo interpretaciones y suposiciones de los elementos de seguridad. Desmintió también que el área jurídica de la UAS haya acordado con ellos incorporar a los jóvenes a los programas que implementa la Secretaría de Seguridad Pública, porque la universidad, en el marco de su propia autonomía, realizar una investigación y, de ser necesario, los incorporará a los programas que tiene la institución. Agregó que para asegurar que había una falta al bando de policía, se tuvo que cumplir con algo elemental, que es la fragancia, lo cual no existió. En cambio, en el video se observa cómo se acercaron más de cuatro policías a someter a muchachos de preparatoria. Universidad Autónoma de Sinaloa